Hola chavales, aquí vengo conmigo en el Madrid Y venimos a por colmenillas, no nos vamos a ir sin coger una puta colmenilla No, no, hasta que caiga la noche Así que, vamos a ver con ellas Te lo aseguro que voy a dar en que sea la muestra Llave Sí, hola Madrid Hombre, tengo, vamos, venimos preparados Otra cosa es que, vamos, directos, directos a ello Luego os contamos, señores Chavales, ya me tengo mosquito al ojo, que lo sepáis Voy a cruzarme aquella orilla Mirad Voy, me la suda Que va, que va, que va chavales Mira, mira, se lo han cogido los huevillos No hay miedo No hay miedo, está frío de cojones, pero no hay miedo Voy a dar con los colmenillos Con las colmenillos, va a dar con las colmenillos Mírale que tipil Vamos ya mi tete Que llega, que llega niño, que llega Que llega Ha llegado, ha llegado Ha llegado Él por un lado y yo por otro Ahora sí que sí Vamos a dar con ellas sí o sí Me cago en la leche Nos la tenemos que encontrar de cara Con los morros O no señor A tope A tope no me canso A tope no me canso de buscarlo Ya verás tú Vamos ya Ahora sí que sí En su sodicho tete Está subiendo Ahí va el águila rapaz Vamos ya, como se engancha Mira, como se engancha Ahí va como tira Ay, como tira Quieto, quieto Que me engancho Hasta con la boca Ahí le tenemos ya camuflado Chavales Lo he dicho Y lo he prometido Iba a dar con ella Mi amigo Adri y yo Somos Los grandes Aquí la tenemos Chicos Aquí la tenemos Mirad, mirad Mirad Qué alegría tío Llevaba tiempo yo Sin sentir tanta alegría tío Qué alegría macho Madre mía Bueno Lo voy a arrancar La vez en la foto primero Mírate cuadrito boqueado Otra chavales Mirad aquí Mirad mi chica Qué alegría tío Después De un montón de días Y que no hemos sido capaces De dar con ellas Y ahora hemos dado Bueno chavales La tercera Mirad qué bonita Mirad Mirad Qué bonita Mirad 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 qué ejemplar Ay mi madre Otra por aquí Mirad qué bonita Joder Madre mía Qué espectáculo De 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 golmenillas Qué espectáculo Pero ya no es esa Que desde aquí He visto otra Miradla Dos Dos más Dos más Mirad esta Y esta Y esta Y esta Y esta Mirad Mirad ¿Qué parece? Bueno chavales Tres juntitas Mirad Qué bonitas Mirad qué bonitas ¿Eh? 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 ¿Qué os parece? ¿Eh? Si es que no veas No hay nada que se me pueda resistir A test de aventura Tres de aventura Y este es otro tipo Y este es otro tipo de seda Y no sé qué es Otro tipo Esta es más fea ¿No? Pero vamos Es una colmenilla Igual Bueno señores Bueno señores Mirad qué bonita esta ¿Eh? ¿Qué os parece? Qué bonita ¿Eh? Qué bonitas Las colmenillas Macho Me encanta Otra más Si habéis visto alguna vez Una cabra hispánica andar ¿no? Pues eso soy yo ¿Vale? Una cabra hispánica Madre mía Para poder dar agua Para poder ir al otro lado Uy uy Tengo que dar la vuelta al final Aparece por donde voy a subir ¿eh? Pero voy a subir No penséis Que no voy a subirlo No penséis Que no voy a subirlo Curdito Lo llevan Si piensan Que no lo voy a subir Uy Madre mía No está más empinado Uff Espero que luego Pueda bajar Por el otro lado Madre mía Madre mía Lo peor va a ser para bajar Uff Va a bajar Uff Ya veremos La bajar va a ser Uff Lo peor Bajar va a ser lo peor Habrá que tirarse de aquí De culo Como sea Como sea Venga chavales Mira, mira, mira Mira, mira Uh Eh, eh No parece ¿eh? Por donde me he tirado Madre mía Una cabra es poco Pero lo que hago yo Bueno chavales Otra aquí Y la cara Aquí ¿Os parece? ¿Eh? ¿Os parece? ¿Dónde estás? Esta aquí Y esta aquí Qué bonitas ¿eh? Bueno, aquí tenemos otra más Como la veis Un poquito más Qué bonita ¿Eh? Venga chavales Que tenemos otra aquí ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Bonito ejemplar ¿Eh? Bueno señores Otra más ¿vale? A ver si somos capaces Deberla bien ¿Eh? 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 ¿Bonitas? Me estaba a cruzar el río Otra vez señores Esto ya ha pasado con fuerza Disco puta ¿eh? Hostia Me temo No me tira Bueno chavales Hemos dado con ellas Así es Así es Ahí están Hemos cogido unas poquitas Ahí están Así que ahí las veis ¿eh? Chavales Ya pensé que Que no íbamos a dar con ellas Íbamos a dar Y este año los boletos Que se preparen ¿Vale? Ya te digo Ya te digo Padre Por supuesto Despídete para la próxima Chavales nos vemos Cuidados En el canal Un abrazo grande Cuidados Cuando las imágenes En el canal Vamos a ver Gracias.